Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy, te hablo de quien te habla Angelo y el día de hoy vamos a estar probando uno de los primeros CPU de 6 core accesibles que no fue otro que el Ryzen 1600 y vamos a estar hablando un poco de si 6 núcleos son suficientes para 2024 pero antes de que te explique eso, ¿sabías que el 80% de los que están suscritos, de los que ven estos videos no están suscritos? Así que si tú eres parte de ese 80% que no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale like, suscríbete, es gratis, me ayuda y no te cuesta absolutamente nada así que ¿qué estás esperando? Y el otro 20%, ¿dónde está el retro de suscriptores? Así que vengan a ver los videos Bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, la invitación como siempre hay que hacerla, hay que recordarlo, ¿verdad? Hazlo de una vez Bueno, vamos a hablar un poco de dónde surge este video, por qué y realmente es como un video improvisado, a decir verdad Lo que ocurre es que hace una semana, una de mis tarjetas madre, pues cuando le iba a flashear la video decidió que en ese momento era el momento perfecto para morir Ahora, eso no me preocupa demasiado porque resulta que esa tarjeta madre tiene una segunda video de recuperación pero, pero el problema estaba en que al ser un socket AM4 sabemos que ha tenido mucha evolución y pues el procesador que estaba usando en ese momento en esa tarjeta madre era un 3700X y el BIOS de recuperación, pues nunca lo había actualizado y estaba en la primera versión y esa primera versión todavía no tenía soporte para los Ryzen de la serie 3000 y entonces pues necesitaba un procesador muy económico de la primera serie de Ryzen para poder iniciar la tarjeta madre y hacer todo el proceso de flasheo y buscando por internet me doy cuenta que el Ryzen 1600 estaba muy pero muy barato o sea, 32 dólares me costó esa CPU y bueno, la verdad es que comparado con incluso el Ryzen 1300 o 1400 que son de cuatro núcleos, costaba apenas 2 dólares más así que bueno, dije, bueno, ¿por qué no? vamos a comprarlo siempre les doy uso a este tipo de CPU para hacer un NAS, para hacer un pequeño servidor para que codifiquen video, para cualquier cosa me sirven así que aproveché de comprarlo pero luego de haberlo comprado me surgió la idea de ¿será que esta CPU todavía vale la pena en 2024? ¿todavía da la talla? y es que resulta que los primeros Ryzen, realmente la serie 1 y 2 no fueron tan buenos para lo que fue videojuegos ¿ok? sí, estaban bastante bien en la época pero el problema está en que, bueno, no eran los más rápidos Ryzen en 2017, hace 7 años ya además pues nos introduce en esta nueva generación de CPU donde nos incluía muchos Core y esa era como la gran diferencia respecto de Intel que pues nos vendía los procesadores de 6 y 8 núcleos a precio de oro llega AMD con la serie Ryzen y revoluciona completamente el mercado introduciendo de esta manera toda una serie de procesadores con una gran cantidad de núcleos para los trabajos que requerían multitarea eran como enviados por Dios pero para videojuegos pues se quedaban un poco cortos así que, habiendo dicho eso dije, bueno, ¿será que esta primera generación de Ryzen de 6 Core a día de hoy todavía nos permite jugar? y eso fue lo que me propuse en este video así que vamos a ver las pruebas y luego vengo con las conclusiones bueno, y acá comienzo con Horizon Forbidden West que, bueno, inicialmente está bastante decente está bien, pero sí tiene, digamos, cambios constantes de FPS así como en un momento te va a 80, te puede bajar a 40 pero lo curioso es que no son bajadas como violentas por lo tanto el juego realmente nunca llega a tener así como stuttering o se siente lento como que pasa de un estado a otro sino que va haciendo como bajadas graduales y subidas graduales me imagino que por el escenario, la carga, etc. entonces realmente nunca se siente mal, ¿no? se puede jugar bastante bien como ven, la GPU no está al tope por lo tanto nuestro límite allí es la CPU que incluso puede llegar al 80% lo cual ya es bastante, ¿no? así que bueno, Horizon Forbidden West está bastante bien el Dying Light 2 evidentemente siempre tengo que probarlo en este caso además con el preset de Ray Tracing porque de este modo pues podemos ponerle un poquito más de carga a la CPU y como ven pues la GPU está como al 60-70% mientras que la GPU está allí casi que sin hacer nada ya que no da más de sí, ¿no? y bueno, en este caso es bastante jugable sí hubo unos momentos en los que pues sí yo logra bajar pero como pueden ver nuevamente el Frame Time la cosa de las bajadas que he visto es que no son como stuttering es decir, que no se sienten esas bajadas repentinas que hacen que de repente digan oye, pero esto va como lento, ¿no? sino que pues parecen graduales y entonces como que no molesta tanto a la hora de jugar, ¿no? pero además la mayoría del tiempo al menos en este juego con Toy Retracing se mantuvo por encima de 60 el God of Tsushima es un juego que está bastante bien optimizado y he jugado todo lo que es la parte introductoria la jugué completa para adelantar un poco también, ¿no? ya que tenía rastros que no tenía, que no lo adelantaba entonces en este caso debo decir que el juego siempre se mantuvo por encima de los 60 FPS bueno, mentira en algunos casos hubo pequeñas bajadas pero no sé si es culpa de la CPU o estaba cargando algo pero bajadas así como que a 55 FPS y ya luego subía pero nuevamente pueden ver allí la raya del Frame Time la verdad es que se mantiene normalmente bien estable y no se siente como pesada ni nada por el estilo así que nuevamente pues tenemos acá un juego bastante bien optimizado que funciona muy bien con el Ryzen 1600 o mejor más de lo que me esperaba y este es el primer juego que probé y acá sí, cuando lo puse ya yo me lo imaginaba no vamos a llegar a los 60 FPS al menos en estas zonas así hay zonas cerradas donde sí evidentemente vamos a poder pero como pueden ver acá a lo más que podemos llegar o aspirar es alrededor de 45 a 50 FPS en zonas exteriores no había manera simplemente de llegar a más usando un preset alto también probé con presets más bajitos gráficos pero no, como pueden ver la GPU no es el límite y los otros presets tampoco le ponen demasiada carga a la CPU pero no hubo manera simplemente no puedes llegar a 60 FPS en el juego de Starfield eso sí, entonces en este momento fue cuando dije ok, ¿y ahora qué pasa si entonces utilizamos y aprovechamos la tecnología de Frame Generation? y bueno, como puedes ver en este caso pues sí, pasamos de unos 40 a básicamente el doble que son unos 80 FPS lo cual hace que el juego se sienta muchísimo más fluido de cómo lo veíamos o lo sentíamos originalmente claro, no se siente tan fluido como si estuviéramos jugando 80 FPS reales pero igual la verdad se sentía muy que muy bien y no había particularmente ningún lag o algo que me hiciera sentir que no estaba jugando bien la grabación obviamente nunca se va a ver igual porque no tengo no puedes activar el V-Sync ok, tienes que usar un monitor VRR es lo más recomendable entonces en este caso puede que lo veas un poquito como a tropicones pero la verdad es que iba bastante, bastante suave luego de esto pues probé el Cyberpunk y en este caso nuevamente es un juego que como puedes ver allí pues es un poco errático te va a 45, te sube a 60, va a 50, va a 55 no se siente particularmente mal pero no es un juego que puedas mantener un framerate estable entonces pues sí, un poco te tienes que conformar pero todo considerado siendo un Raxian 1600 la verdad es que me esperaba un resultado bastante peor y diría que es bastante jugable y disfrutable lo único que como digo no puedes mantener ese framerate si eres de los que le gusta que el framerate vaya lo más digamos perfecto posible lo más estable posible en este caso pues te tendrás que conformar con aumentos y bajadas pero igual que hice con el Start Field entonces dije bueno vamos ahora a activar Frame Generation pero no solo activé Frame Generation sino que además le apliqué el preset o la configuración de Ray Tracing Ultra no la Overdrive sino la siguiente más alta que como pueden ver los reflejos están allí todo y me sorprende el hecho de que ahora pues podamos jugar todavía a unos 90 FPS ciertamente estamos usando generación de frame pero también quiere decir que no que el framerate base sigue siendo más o menos el mismo que antes es decir que más que allá de los frame rate y el Ray Tracing pues la CPU igual lo está dando todo entonces pues pueden ver ahí que aumentó el uso de CPU un poco a donde estamos ahora por encima del 80% pero que la CPU pues cumple la verdad me ha dejado bastante sorprendido este resultado Avatar es otro de esos juegos que como saben usa Ray Tracing incluso cuando no tienes una tarjeta que lo soporte entonces en este caso va a haber una mayor carga en la CPU siempre porque Ray Tracing se está siempre calculando y sin embargo acá pueden ver nuevamente que el Ryzen 1600 pues la verdad un resultado bastante decente eso sí tengo que decirles que puede llegar a bajar hasta 45 FPS en alguno de los momentos que llegué a probar eso fue uno de los resultados que vi ¿no? entonces pues aunque no se mantiene o no es una constante pues sí puede llegar a estar allí ¿no? y luego pasó como que a los 50 o 60 y por allí de manera que pues la verdad no está mal y este juego también tiene frame generation solo que pues en este caso no lo testee porque como saben no me deja grabar con el MSI Afterburner por último en la Langway yo dije este juego no hay manera de que pueda correr a 60 FPS y en las zonas que estuve probando en la mayoría de ellas me permitió ir por encima de 60 FPS sin demasiados problemas lamentablemente perdí mi save game lo que significa que voy a tener que volver a comenzar todo este juego entonces estuve probando diferentes áreas que tenía en el juego y si hay algunas zonas que puede bajar un poco alrededor de 50 a 55 pero honestamente pasar de creer que este juego iba a duras penas llegar a 30 FPS a ver que sí efectivamente estamos jugando tranquilamente y que la CPU apenas está al 30% lo que significa que este es un juego más GPU dependiente que otra cosa pues me dejó sorprendido considerando que este juego utiliza modo de ray tracing aun cuando no tienes una tarjeta que lo soporte pero como han podido ver la verdad es que debo decir que me ha sorprendido más de lo que esperaba también debo aclarar que he overclockado la CPU para tratar de sacarle el máximo rendimiento posible esto es un procedimiento muy sencillo que puede hacer cualquiera que tenga una CPU de esta y lo puede llevar tranquilamente a unos 3700 MHz yo en mi caso lo pude llevar a 3850 totalmente estable sin ningún tipo de problema pero entonces debo decir que me sorprendió bastante más de lo que esperaba porque siendo de la primera generación no pensé que iba a poder jugar a ningún o casi ningún juego de actualidad a 60 FPS y ya vimos que hay juegos incluso muy potentes que evidentemente dependen más de la GPU que de la CPU y estos pues no tenían demasiados problemas en mover esos 60 FPS y esto también me hace ver que efectivamente yo creo que 6 núcleos sigue siendo un punto bastante importante a día de hoy y que es como el mínimo digamos que el sweet spot es 8 el punto de uso es 8 pero que 6 sigue siendo suficiente eso sí de una generación más nueva porque yo no recomendaría que te salgas a comprar un Ryzen 1600 para videojuegos a menos pues que sea tu única alternativa que en tu país el costo sea tan barato que es lo que te puedes permitir como has visto te va a permitir jugar de manera decente eso sí es interesante ver como al utilizar ciertas tecnologías había juegos como Cyberpunk como Starfield que como pueden ver no íbamos a llegar a 60 FPS pero nunca no había manera de llegar a 60 FPS y en cambio al utilizar lo que es la tecnología de Frame Generation gracias al el DLSS 3 que también lo podemos usar gracias a FCR 3.1 no en cualquier GPU pudimos pues llegar a esos 60 y más FPS lo que quiere decir que hoy en día es bastante importante ser inteligente a la hora de comprar porque aunque no tengas la CPU más potente el hecho de que puedas activar una tecnología como Frame Generation que justamente quita trabajo a la CPU te permite entonces llegar a unos frames más altos evidentemente nunca va a ser igual a jugar con frames reales pero es una alternativa mucho mejor a no jugar a jugar por debajo de 60 de mi punto de vista creo que obtienes un punto intermedio bastante interesante entonces como pueden ver pues si alguien pues se está montando una maquinita por allí dice bueno tengo para un Ryzen 1600 no voy a poder jugar pues en la medida que puedas activar cosas como Frame Generation vas a poder disfrutar realmente de muchos juegos a más de 60 FPS a pesar de tener una CPU modesta ahora los juegos que no tienen pues algunos si te van a llegar a 60 otros no pero diría que no hubo ningún juego al que considerara que no era jugable vas a poder jugar a unos 40 FPS algunos juegos si tienes un monitor VRR lo vas a poder aprovechar entonces pues creo que no está nada mal así que bueno esto ha sido un experimento simplemente creo que el Ryzen 1600 a pesar de todos sus años y de haber sido quizás no de la mejor generación de Ryzen la verdad es que me sorprendió para bien porque esperaba un rendimiento mucho peor y es una CPU que se comporta bastante decente y consume relativamente poco así que ahora esta CPU la puedo utilizar para otras tareas para montarla en un NAS un servidor multimedia cualquier otra cosa así que bueno este experimento por lo menos ha funcionado para eso y yo espero que este video te haya gustado como siempre y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y yo y yo ¡Gracias!